Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, por a mí me pedió que pueda yo sentir una vez más el poder de tu Espíritu Santo, Jesús, fortalece mi vida, para seguir fiel en tu camino. Y seguiré hasta el final, y mi carrera va a terminar, y seguiré sin un cardenar ya. Y seguiré hasta el final, y mi carrera va a terminar, y seguiré sin un cardenar ya. Y seguiré hasta el final, y mi carrera va a terminar, y mi carrera va a terminar, y seguiré sin un cardenar ya. Y seguiré hasta el final, y mi carrera va a terminar, y seguiré sin un cardenar ya. La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video.